Pero aquí, el villano, yo jamás dije, eh, mira, es muy malo. Que sentiste un verdadero peligro. Sí, yo nunca sentí un peligro con el señor, era más bien, bueno, es que... Una piedra en el camino. Sí, era como un... es que sí, vuelvo a decir la palabra, era un contrapeso para Shang-Chi, porque evidentemente era, no lo hagas, papá, o sea, abrir la, el portal, puerta, ¿cómo le dicen? Puerta, ¿no? Sí, como la puerta. La puerta, este, te están engañando, o sea, pero era más bien un señor equivocado. Entonces, no sé si llamarlo un villano con unas motivaciones bien fuertes, bien... Eso es lo que, pero a diferencia de lo que mencionaban ustedes, eso a mí se me hizo bueno, porque me hizo dudar de, pues, que estoy viendo y qué va a pasar. O sea, me mantuvieron en intriga de, pues, el señor no quiere... Te presentan siempre en Marvel, bueno, en muchas películas, el villano quiere acabar con el mundo, el villano quiere matar a alguien en específico, el villano quiere reinar sobre algo. Como este señor. Como este señor. No. Sí. Sí, es que, es lo que, es lo que cuenta. Bueno, entonces, aclárenme, por favor, porque yo lo que vi fue, el señor quería, porque la mamá estaba atrapada, le estaba hablando a través de un, eh, aparición. Un demonio. Bueno, no, le estaba, él no sabía. Le estaba hablando a través de una aparición, le estaba ahí susurrando, sentía el calor en su mejilla, algo así menciona. Ajá. Él nada más quería recuperar a su amor. Evidentemente, es algo muy peligroso y no sé si decirlo que está, bueno, pues, sí, sí está mal, porque no está contando los riesgos evidentes que hay cuando abres un portal. No está haciendo objetivo. Sabía, ajá, no está haciendo objetivo porque sabía, no sé si lo menciona en alguna parte de la película, pero, pues, se me hace que todos los que estaban relacionados con esa leyenda, pues, sabían la leyenda, sabían lo que había en ese, atrás de Talo, bueno, atrás o a través de Talo, no sé cómo decirlo. En el patio. No, y él investigó, yo creo que sí sabía que. Ajá, yo creo que sí sabía. Sí, sí, sí. Pero yo más bien lo vi de que, pues, es que yo, ahora yo pensaba de pobrecito porque está haciendo algo que no está midiendo los riesgos, pero por buscar a su amada. Está cegado por este. Sí, buscar a su amada que tiene la esperanza, pues, digo, puesta en nada, porque puesta en una voz, está bien extraño. Que la escuche, que es que él justifica que la escuche como ella. Ajá. Como su voz. Sí. Ah, perdón, porque era alguien que estaba acostumbrado a siempre. Diofes, Diofes. Pelear, pelear por lo que quería y siempre, siempre salía victorioso a la fuerza y a los golpes, siempre. Entonces, obviamente, con esto quería salir victorioso a punto de fregazos también. Sí, y entiendo que, pues, el amor, este, pues, es muy fuerte, ¿verdad? Pero. Es amor romántico. Fíjate, como cuando llega a Talo y le dice al señor ahí al viejito del arco, le dice, tú cállate muchacho. Yo he vivido diez de tus vidas. O sea, una persona que ha vivido mil años, güey. No, no, o sea, no, no tiene la capacidad de poder pensar un poco más allá de, porque todo el mundo le estaba diciendo y le lo estaban convencidos. Yo sé que había. O sea, su hijo de veintitantos años. Era más sensato, ¿sabes? Ajá. Y yo sé que había una influencia de un poder maligno superior que lo estaba empujando a hacer eso. Como una seducción. No entiendo, pero, o sea, no, güey. Sí, como que no, no, no. Es inverosímil para ti. No es orgánico, es lo que te dicen, o sea, como que no me la creo tanto que en verdad esté pasando esta persona que ha vivido un siglo entero, este... Mil años. Perdón, mil años. Milenio. Un milenio. Que ha habido milenio, no comprendo que no entienda, no sea sensato y no vea todo lo que puede desencadenar destruyendo esta puerta. No es lo mismo el tiempo transcurrido que la experiencia, ¿sí? Porque si la muerte de su... A ver, a ver, a ver. Sí. Si la muerte de su amorcito, ¿cómo se llama la mamá? Bueno, la mamá. ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿Doña Shan? Siempre el... Siempre vivimos bien informados de todo. Siempre. Este, porque si eso ocurrió y le generó un trauma que le duró 900 años o 995 años. No, de hecho le duró... Ajá, ¿a eso quería? Como 10 años. ¿Apérenme? ¿Y él cuánto había vivido? Shang-Chi, este, cuando platica con la mamá, está en 1996. No, de hecho cuando la conoce. 1990. Es en los noventas, güey. Todo pasa en los noventas cuando la conoce. ¿Y él cuánto tenía viviendo? O sea, me refiero a que cuánto... Como mil años. Como 900 años. Sí, 900 y cada uno. Y eso, y todo ese tiempo fue malo. Sí. Lo vimos conquistando y esas cosas. Y ahí te dice, hasta la misma narración te dice, es que él solamente tenía hambre de poder. ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que entender? Era villano, o sea, tenía una mentalidad de villano. Estamos hablando de un crecimiento, o bueno, no es un crecimiento, es un cambio. Desarrollo. Es que yo creo que... Desarrollo personaje. Estamos ahí hablando de las cosas diferentes, o sea... Guía no ser, por favor. Lo que dicen no es, de que eso no es inverosímil, que el señor tenga mil años y está comportado como adolescente. Simón. Que si ponemos un poco de lazy writing, de decir, es que además de que le están hablando, algo lo está poseyendo completamente y está adontado. Pero no te mencionan que es una posesión. Pero lo podemos asumir como las calificaciones de los niños superdetados en... Vean nuestro episodio de Promise Neverland. Nunca salió ningún demonio así a metérsele, a metérsele así. Un día un poco aquí, un angelito. Ve por tu esposa. Es que es una influencia, allá en la influencia, las personas se aprovechan de su debilidad. Se aprovechan de su debilidad y su duelo que a lo mejor no lo ha concretado. Y obviamente pues cualquier seducción te atrae. Y a lo que voy del punto de Omar, es que como tal vez se dio a entender en el desarrollo, es como que pues sí, o sea, el señor, que dicen, ¿cómo que no era malo? Era malo. Era malísimo, güey. O sea, probablemente... Es que no lo viste. Probablemente, o sea, el señor tiene un pasado, ¿no? Pasadote. Horrible, ¿no? Durante mil años hizo, este, en muchas atrocidades, conoce a esta señora y se vuelve bueno, ¿no? Vamos a... Porque el amor lo puede... Vamos a comprar eso, ¿no? De que es que yo renuncio a ti, o sea, renuncio a todo. Está bien. A ti, ¿ok? Y... Y ya por eso ya digamos que se olvida de esas maldades y... Y pues tenía la esposa y la pierde, entonces pues ya lo... Se vuelve mal otra vez. Sí. Bueno. Sí, pero no malo de que voy a otra vez a desestabilizar gobiernos, sino de que voy a llegar a las últimas consecuencias con tal de... No, pero eventualmente va a ser lo mismo. No, o sea, es algo insensato, pero también como dice Omar, yo siento que era villano y ya ahora es un señor que no... Confundido. Confundido. Ajá. Ok. Bueno, ya me hicieron cambiar un poco la perspectiva. Sigue siendo un güey malísimo. Digo, o sea, es que tienen... Gracias. Gracias.